Ando buscando a Melanie Melanie Hola Melanie Melanie te ando buscando A Melanie Ustedes no conocen a Melanie Melanie que yo me quillo ahí con ustedes porque ustedes nunca conocen a nadie, nunca Yo no tengo suerte, nunca ustedes conocen Ah si yo la conozco Nunca la conocen Melanie Como que tu no conoces a Melanie 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 Mierda que joder Melanie La que cuando esta haciendo el amor Ella pide nalgada verdad Entonces cuando el tigre se cita Que le entra trompada, patada Y ahí dice Ay porque así E ahí ¿Qué tal? Y ahí Y ahí Y ahí